Tras suscitarse una problemática en la 85 bis con calle Adolfo Rosado Salas de la colonia Flores Magón 2, al presentarse rebosamiento de aguas negras en dicho punto y donde vecinos manifestaron en varias ocasiones la petición a quien corresponda para la reparación y atención del mismo, lo que ocasionaba contaminación y riesgo en los habitantes, afortunadamente dicha situación fue atendida y hasta el momento permanece sin rebosamiento alguno. Nery Cardeña, habitante de la colonia antes mencionada, reconoció la labor de la autoridad competente, manifestó que era necesaria la eliminación de los olores fétidos que de ahí se desprendían. Que es el señor Burigutia, porque atendió a nuestro llamado y hasta ahorita cuando fue eso al otro día ya habían reparado esta cosa y ya respiramos nuevamente ya tranquilos porque pues ya nos sentimos otra vez bien y ya ves que por las lluvias y todo pues esto iba a ser una tragedia, ahora sí una tragedia. El doctor Góngora regresó, incluso dio una entrevista allá en la esquina y enseguida pusieron cal en todo lo que estaba ya tirado. Y hasta ahorita pues gracias a Dios no ha vuelto a rebosarse el drenaje. Aseguró, regresa la tranquilidad a las familias ante posibles complicaciones de salud a causa de los rebosamientos y mal olor. Ahora fueron como tres meses y creo que un poquito más. En la vez anterior no tardó mucho, pero pues no habían empezado los trabajos de allá de la Melgar. Entonces ojalá y Dios quiera que nos dure, ahora sí que nos dure el gusto, ¿verdad? Con todo lo que conlleva, las consecuencias, dolores de cabeza, náuseas, de todo lo que respirábamos. Estamos peligrosísimos, patógenos, bacterias y muchas cosas más. Estábamos expuestos. Ya saben que esos niños van a estar bien y que ya no vamos a estar respirando todo esto que respirábamos 24 horas.